Bienvenidos a Voces de Culmia. Hoy vamos a celebrar el Día del Abuelo. Y para ello vamos a contar con un montón de historias de compañeros que forman parte del equipo de Culmia y que o son abuelos, o han vivido con sus abuelos, o sin duda van a contarnos muchísimas anécdotas que tienen con esta figura tan importante de las familias. Vamos a ver qué nos cuentan. La verdad es que soy muy afortunada porque he podido conocer a mis cuatro abuelos disfrutarlos un montón de años. Además, durante muchísimo tiempo solo estuvimos mi hermano y yo como nietos, con lo cual pasábamos un montón de tiempo con ellos, compartíamos muchos momentos, los tuvimos solos para nosotros. Para mí han tenido un papel fundamental. Yo creo que mucho de lo que soy hoy en día es gracias a ellos. ¿Uno sueña con ser abuelo? Soñar, soñar, lo ves como natural. Empieza a ser algo único cuando le ves la cara. Pero es normal, esto pasa en todo. Pasa como en el amor, ¿no? Era como una segunda madre porque en mi casa son dos pisos. Entonces, mi abuela vivía con su hermana en el primero y nosotros en el segundo, pero el día lo pasábamos con ellas. Porque yo creo que son una combinación perfecta entre ese amor incondicional, que a la vez te intenta educar, pero que tienen ese punto un poco así como de, te voy a consentir, típica frase de, no están ni tu padre ni tu madre, así que cómete un helado. ¿Esperabas algo diferente de tu papel como abuelo? Lo que no he querido es perdérmelo, perderme a esta etapa, ¿no? Porque la etapa esta en la que empiezan a aprender un montón de cosas, a hablar, a reconocerte, y le dedico, si puedo, todos los viernes por la tarde. Es un regalo haber vivido tantísimos años con tu abuela. Sí, la verdad es que sí. A ver, en esos momentos tampoco lo valoras, porque lo tienes en casa y no te das cuenta de eso. Pero cuando lo piensas después, dices, sí, sí, porque hoy en día no se suele vivir con los abuelos. Que se crea un vínculo único, que dura para siempre, y yo creo que son fundamentales. Y es una suerte poder disfrutar de ellos, y yo, pues lo que comentas, puedo seguir disfrutando de dos de mis abuelos a día de hoy. ¿Qué valores dirías, esto yo lo tengo gracias a mi abuela? Era una persona, trabajaba también, y era como muy constante. Modelo a seguir, por tu parte, yo creo. Sí, es que no me di cuenta en esos momentos. Te das cuenta más tarde, cuando ya no están. A día de hoy, unos abuelos tienen WhatsApp. ¿Hablas con ellos por WhatsApp? Sí, mi abuelo, uno de mis abuelos hasta hace poco tenía WhatsApp. Sí. Me ha mandado vídeos, yo le he mandado vídeos. Es más, yo he vivido fuera durante unos años, y lo primero que hizo fue instalarse Skype. O sea, que sí, sí, sí. De momento es muy pequeñín, pero vas a ver a qué se dedica su abuelo. Bueno, yo te lo tengo muy fácil, porque le digo, hago casitas. Yo siempre intento explicárselo de la manera sencilla, ¿no? Porque si le digo, soy Product Marketing Manager, pues me van a mirar como si me hubiera vuelto loca. Entonces, bueno, yo siempre les digo que me dedico al marketing, a la publicidad. Oye, ¿hay alguna anécdota chisca que puedas decir? Jo, esto lo recuerdo con un cariño, porque me hace reír o porque me conmueve. Los veranos volvíamos a casa en las fiestas del pueblo y como donde yo duermo hacía mucha calor, no había aire acondicionado ni nada, yo siempre dormía con ella y era una cama de estas como de lana. Entonces yo me movía, ella también se movía, pero cada año, cada año me iba a dormir con ella. Y no tengo muchos recuerdos. No tengo los recuerdos estos cotidianos. Mi abuela venía, o sea, igual la veía tres veces al año nada más. Mi nieto es un privilegiado porque tiene los cuatro abuelos. Yo solo tuve una abuela y encima no vivía en España, por lo cual yo a mi abuela la veía muy poquito. Claro. Tú vendes casas, pero supongo que gracias a ellos has entendido más bien lo que es un hogar, no solo un inmueble. Sí, sí, la verdad que sí. Al final yo cuando pienso en un hogar o en tener una casa, un hogar, no piensas, pues tengo tres dormitorios, tengo tal, ¿no? Yo para mí un hogar es, pues mira, ahora por ejemplo han vuelto a poner el Grand Prix. Yo para mí el Grand Prix es hogar. En mi casa siempre nos ha gustado mucho la tele, cada uno tenía una tele en su cuarto, de hecho. Pero veíamos el precio justo, un, dos, tres, cristal, que mi madre, mi hermana, mi abuela, mi tía, yo llorando en cristal, que dices, madre mía. ¿Qué consejo profesional para el día de mañana le darías a Arnau? Ostras, pocos. Yo no soy de estos de, uy, haz lo que quieras. No, cuidado. Haz lo que quieras, pero que te puedas ganar la vida por ti mismo. Y si mi nieto al final quiere dedicarse al sector inmobiliario, le animaría. Claro. Yo te diría que es un sector muy sorprendente. Estamos muy vinculados a cosas muy importantes de la vida. La gente piensa, bueno, mira, estos hacen casas, ¿vale? Pero es que hacer casas. Nosotros nos dedicamos a todo el proceso que hacemos desde urbanismo y tenemos la posibilidad de planificar cómo se da una parte de la ciudad. Claro. Hasta que ves un proyecto y ves que acaba viviendo gente y ves cómo vive la gente, esto es muy gratificante. ¿Hay algún lugar concreto donde te lleve la mente cuando piensas en tus abuelos? Te diría Asturias. Andorra para mí es mi abuela. Intentamos estar cerca y preocuparnos los unos por los otros y siempre que necesitan algo, pues oye, aquí estamos. Ellos nos cuidaron cuando nosotros éramos pequeños, ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos. ¡Gracias!